El libro del profeta Isaías En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. El paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Te habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Te habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Te habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, pasando de ahí, Jesús vino al mar de Galilea. Entonces subió al monte y se sentó. Mucha gente se le acercó, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros. Los pusieron a sus pies y los sanaba. La gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban. Los lisiados quedaban curados. Los cojos caminaban y los ciegos veían. Y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión por esta gente. Han permanecido conmigo tres días y... No tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas. Puedes desfallecer en el camino. Le dicen los discípulos ¿De dónde procuramos en este desierto pan suficiente para esta multitud? ¿Cuántos panes tenéis? Díseles Jesús. Siete. Ellos dijeron Y unos pocos pececillos. Mandó a la gente a acomodarse en el suelo. Luego tomó los siete panes y los peces Y dando gracias los partió. E iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Al terminar, los discípulos recogieron siete espuertas llenas de trozos de pan que habían sobrado. ¡Suscríbete!